Saludos amigos, aquí estamos en Plaza Libertad, un parque de la libertad, estamos conociendo, aquí estamos conociendo, yo había visto esto por videos, nunca lo había visto personal, pero hasta hoy que él me invitó y aquí estamos viendo esto, un pasajón digamos a 10 personas. Ya les va a enseñar a ver qué les parece el ambiente aquí en la Plaza Libertad, en el centro histórico de San Salvador, un ambiente que es muy, bueno a muchos extranjeros les gusta venir acá y ya van a ver, chenle un ojo ahí que les va a mostrar a nuestro amigo Polo aquí por todo esto. Así que ahorita lo pongo a mostrar, ahí vamos a caminar pues, yo a la única que, bueno a la más famosa de estos bailes es la Yajaira, Yajaira, ya la vamos a ir a buscar por ahí. Esa Yajaira sigue muy conocida casi a nivel mundial porque muchos la han grabado. Creen cuánta gente hay aquí de Tierra Mariana. Y lo bonito que es esta música, como dice usted, no va a agradecer a su actor. A la Yajaira, aquí usted lo puede grabar y no pasa nada, oiga. Sí. Ahí vamos a grabar una vuelta por ahí, Avia. A la Yajaira, aquí va a haber multitud de personas, dice él que hacen grupitos en cada lado, hacen hasta cinco grupos. Y la verdad es que es muy bonito esto, porque la gente puede venir a disfrutar, hay que ver bailando a la gente. Así que vamos a ir para su mamá. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!